Cuando te quedes dormido viendo una película Hoy será el día en el que me terminaré la película sin dormirme Más tarde No te duermas Te he dicho que no me voy a dormir Media hora más tarde ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Pero si yo no estaba por ahí? Vamos a ver ¿Media hora? ¿He estado durmiendo media hora? Otra vez para atrás 15 minutos más tarde ¿Me dejas ver una peli? Ya se ha dormido Menuda novedad Te vas a cagar ¿Qué pasa? Dame el mando que voy a ver yo lo que me da la gana Que no, que no, que siempre me duermo viendo esta peli y quiero verla Pero si ya se acaba la película ¿Qué? Joder, macho, siempre me duermo